Y están solicitando un tema que con muchísimo gusto vamos complaciendo a la gente Para que nos ayuden a cantar ese tema que sin duda ustedes ya conocen Y siempre lo han coreado con nosotros Este tema lleva por título y nombre así Suena y dice, bonito, dice ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle tirada al perdido vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un colón Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele en mi vida Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Que adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se nos lleve el viento Y que se escuche ese grito perro vigente ¡Eso! Y ahí le va para toda mi gente de Temuaya Y San Luisita Y ahí le va para usted, Toma Ismael Todos los que nos tienen No es que tenga yo yo contigo Y quiera desearte ya tu mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos te lleva a la muerte Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Hoy te encuentras perdida El viento Y a ti yo muy contento Y el viento Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento A ver qué bonito para toda la gente Que se puso a cantar en esta bonita noche Seguimos adelante con más música Más de los temas Amigos, la victoria de México para ustedes ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!